Y parece que en Costa Rica acusan a Nicaragua de malagradecida y de no querer devolver sin condiciones el río San Juan. Por eso tenemos comunicación con el licenciado Rod Wilder Martínez, asesor del Banco Mundial, quien nos dirá cómo está el humor en la hermana república de Costa Rica. Adelante el licenciado Rod Wilder Martínez. Tú lo 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 pasa, la juera manacaste y cantando. Costa Rica, mi Costa Rica, León y Managua es de Costa Rica, el río San Juan es de Costa Rica, ye ye. ¡Pura vida! Usted ni que ha regalado. ¡Ay, madre! ¡Qué linda esa canción, madre! Es que cantar cosas allá en Costa Rica a uno se le olvida que está viviendo aquí en este agujero tan horrible, este cuchitril, se le olvida el tufo horrible, es tan asqueroso como lleguen ustedes los nicas, es que los nicas son horribles, mira cómo lleguen ustedes, madre. Ustedes porque no se dan cuenta, ya están acostumbrados, madre, pero miren el tufo que es horrible ustedes. Lleguen a mono, lleguen a popó, lleguen a patas, lleguen a agua sucia, lleguen a manjón, madre, horrible. May, quiero decirle una hora, eso que dijo el presidente de ustedes, que nosotros tenemos un ejército, eso es mentira, may. Sí, ma, usted, 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 ¿qué, qué, 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 vengase, nica, qué, vengase, qué, le van a meter su chapis, nica, regalado, may, vea. Eso es mentira, nosotros el único ejército que tenemos es ejército de muertos y hambres que llegan allá, pero chabamos, son ustedes, nica. Ya no los aguantamos. Y sabe que ustedes se lo buscaron, por eso ahora nosotros en Costa Rica hemos tomado una nueva decisión, con una nueva iniciativa, antes nosotros agarrábamos al nicaragüense que llegaba y se cruzaba al otro lado y le damos trabajillo ahí para que se mantuviera, para que le diera de comer al montón de monos que tiene aquí, porque es horrible, ustedes se reproducen, mira, así, ¿eh? Así, may, llega uno y cuando vemos ahí, 100 pulgas ahí metidos, may, es el tufo horrible. May, ahora nosotros inventamos, inventamos el deportador automático. Véanlo, ahí está, ahí está, véanlo. Con este deportador automático ya no hay nica que llegue allá, usted se cruza, lo montamos aquí, vean eso que está ahí y lo tira por los aires, may, y usted cae inmediatamente en cualquier lugar donde usted haya nacido, si nació en Gestelina, si nació en Alacuela, no, cuál es Alacuela, nació en León, nació en Mano, ahí va a caer usted, may, que si usted se hace ñagines, may, no es problema de nosotros, may, es problema suyo. ¿Quién lo va a andar allá, may? ¿Sabe qué, nica, regalado? El deportador automático 100% costarricense. Tenga mucho cuidadillo a la hora de cruzar, ¿qué, qué, 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 nica, qué, 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 nica, la suya. Vamos a un corte comercial, ya regresamos con más en Nicaraguan News Network.